Hola, espero que estés muy bien. Hoy te presento, ¿qué eran las extrañas luces alineadas que se vieron en el cielo? En las redes sociales, muchas personas han comenzado a difundir imágenes de extrañas luces. Algunos ya bromean con la idea de ovnis, llegando, aprovechando el coronavirus. Pero todo tiene una explicación. Desde hace algunos días es posible que te estén llegando por whatsapp o veas por redes sociales distintas imágenes y videos con formas y luces muy extrañas en el cielo nocturno. Sí, lo primero de todo que queda claro es que con el confinamiento en muchos países del mundo, la gente tiene mucho tiempo más para mirar el cielo. Pero bueno, en las imágenes se ven distintas formas. Unos pequeños puntos brillantes que parecen ir en línea y también una luz que se expande y se cierra, que parece una especie de medusa espacial. Ovnis, no, satélites de Tesla. Aunque la broma recurrente sea decir que ya están aquí los extraterrestres con sus ovnis para aprovechar nuestra realidad por la pandemia del COVID-19, lo cierto es que, como casi todo, esto tiene una explicación. Los destellos que parecen ir en fila a India por el cielo en realidad son la red de satélites Starlink de SpaceX, la empresa del fundador de Tesla, Elon Musk, que tiene como objetivo extender una red de satélites del Internet. El año pasado se lanzaron 60 primeros satélites que cíclicamente se van dejando ver por distintas regiones del mundo. La única diferencia es que ahora estamos más atentos. Con respecto a las medusas del cielo, aún no hay una respuesta clara, pero todo apunta a que se trata de los globos del proyecto Loan de Google, otra iniciativa para llevar Internet a zonas remotas. Esto pasó exactamente en México, ahora dime tú qué opinas. Si el video ha sido de tu agrado dale un me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.